El trabajo esta tarde para que a ella no le falte nada Y en su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Ella quisiera decirle y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Compadrito Carlos Suárez, présteme grano de oro Para llevarlo a mi pueblo a una tarde de toros Donde estarán los mejores equinos y coleadores Y también los propietarios de mi municipio Torres Ya de Hacienda, Sicarigo están bajando al Capone Buenamosa y Alcaeda es la raza que se impone Sus coleadores prometen, uno es el Primo Díaz Diego Herrera en Buenamosa, Caco, Yepes, Alcapone Oscar, Igualmán de Marta y Loejor de Boraure Están la Martín de Lina, Chivarroja y Villa Carmen Coleando en la Gatoñeca este chachito se luce Volvieron las coleaderas a mi municipio Torres Sale un turno apretado, el juez central pega un grito José Suárez trae el toro montado en festivalito José Freita en Harry Potter lo segundea rapidito Carlos Zaponte Bronquito, otro de los favoritos Jesús Palencia en Alondra se le aparta majitico Rubén Nieves en el Indio, en los colea de Atiacito Paquiro López se afirma en su caballo amarillo Recoleando en el Don Jerry lo que pasó fue rastrillo Cae la tarde y en la manga hace una brisa sabrosa Por allá me voy ensillando al compa Alonso Mendoza Representando a Agua Linda se trajo a la potralondra Chucurita va a colear en la yegua Pocahontas Otro que no juega a carro le guarda ni se prendita Bambi Camacho en traqueta lleva buena y bonita César Piñango en cubano trae el toro camarita A un solo escriba se aparta su coleada favorita A continuación les nombro uno que le pone ganas El goleador Lumi López montado en la taragra Un atleta que ha negado en alto el estado Lara Campeón y juez de coleo Edgar Moreno se llama Y ya para despedirme aquí quiero homenajear A dos grandes del coleo que con nosotros no están El negro Narciso Cueva Pascual campeón nacional Que en glomo de su pegaso el nunca tuvo rival Mañana cuando me vayas se habrá terminado todo Será la última mirada de mis ojos a tus ojos Mañana cuando me vayas se habrá terminado todo Será la última mirada de mis ojos a tus ojos Algo mejor vendrá, algo vendrá para los dos Y así comprenderás que todo tiene su razón Volvemos libres igual que el viento Tratemos de encontrar un nuevo querer Un nuevo querer Que a pesar del tiempo, de la distancia No te voy a olvidar No te olvidaré No te olvidaré Y con ustedes José Luis El Pocho Meléndez Rayos Mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas Y algo se queda olvidado No debes dar de importancia Pues ya será tu pasado Y pronto llegará un lindo y verdadero amor Y así por fin sabrás que todo tiene su razón Algún día llegará un lindo y verdadero amor Y así por fin sabrás que todo tiene su razón Volvemos libres igual que el viento Tratemos de encontrar un nuevo querer Un nuevo querer A nuestro querer Que a pesar del tiempo, de la distancia Te voy a recordar Te recordaré Te recordaré Aquí estamos desde el jueves en esta mamarracola Hoy es martes, todavía no ha llegado la gandola Anoche esos zancudos compadres se echaron bromas No me dejaron dormir, me dieron hasta en las bolas Estas son las circunstancias que hoy en día nos agobia El venezolano sufre día y noche en esas colas Y por si fuera poco, cuando llega la gandola Ahí se nos va la luz y la bomba no funciona Al otro día compañero hay que estar pila en esa cola Pues llegan los billetuos con una maleta de dólar A cuadrar la gasolina que ellos se la llevan toda Y uno como un pendejo sigue sembrado en la copola Y cuando logro pasar el biopago no funciona Me dicen tienes 10 litros, no chico esto será broma Pobre del venezolano, sufre, sufre y no reacciona Si no me mató ese virus nos matarán Estas colas Esto si es goropo, pero de verdad Señores con su permiso me les presento Yo soy Arnold Caripán Y soy como el gallo fino que canta en su gallinero Anda que canta en el propio y el ajeno Como caballo ecoleo Hay bien traqueo y siempre ando aperao Cuando una mujer me gusta me he dejado enamorado Y le canto en el oído versos acotejao Caroleño 100%, tierra fugante donde hay ganao lechero Aquí las mujeres son radiantes como un lucero Verdad de Dios, radiantes como un lucero Los invito a que disfruten De la mejor gastronomía, mi hermano De una tostada caroleña, una parrilla de pescado Y un buen mondongo de chivos cuando se anda el ratonao Arpa Medina Y un buen mondongo de chivos cuando se oscure Prósigo con mi canción, enalteciendo lo mejor de mi región Donde abundan los canadones, tu guía sillamos en flor Y un sol radiante que ilumina su esplendor Dos central azucareros, que abastecen con solvencia mi región Un viñedo que produce vino que tiene sabor La sangría caroneña no tiene comparación Con esto digo hasta luego, y de antemano les hago la invitación A que visiten Carora, pueblo noble y con valor Donde también estuvo el libertador En la zona colonial, está la casa donde Bolívar durmió Y Carora fue la cuna de Alirio y el señor Que tocando su guitarra por todo el mundo viajó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!